Hola, buenos días. Hoy en Matemáticas vamos a empezar con el tema de Estadística y vamos a definir los conceptos básicos que hay que saber porque los vamos a estar utilizando durante todo el tema. Lo primero que tenemos que tener claro es que es una variable estadística. Una variable estadística es lo que queremos estudiar, lo que va a hacer el sujeto de nuestro estudio. Y esta variable puede ser de dos tipos, o cuantitativa o cualitativa. Si es cuantitativa, normalmente se dice que cuantitativa responde a la pregunta cuántos y por eso es un número que exprese una cantidad. Y tener claro eso, normalmente se dice solamente lo de que es un número pero tiene que ser un número que exprese una cantidad y ahora os explicaré eso con un ejemplo. Si no es cuantitativa, entonces cualitativa. Cualitativa es cualquier otra característica que puede ser un número o no, pero si es un número no exprese una cantidad y si no es un número pues puede ser absolutamente cualquier cosa. Ejemplo de estos dos tipos de variables. Os los he puesto aquí. Cuantitativa, un número que expresa cantidad, por ejemplo, tu altura, peso, distancia, velocidad, número de hermanos, número de la talla del zapato, cualquier número que exprese una cantidad. Cualitativa, cosas que no sean números, como por ejemplo el color del pelo, la comida favorita, etc. O cosas que sí que pueden ser un número pero no expresan una cantidad. Por ejemplo, cuando vais a un restaurante muchas veces te ponen menú 1, menú 2, menú 3, menú 4, pero no significa que esos números tengan ningún orden ni nada. Le podrían haber puesto menú A, menú B, menú C, menú D. Entonces, esos números sí, pero no expresan ninguna cantidad. Entonces, en ese caso en particular, aunque sea un número, sería una variable cualitativa. Creo que ya tenemos claro que es una variable cualitativa y una cuantitativa. Entonces, otra cosa que hay que tener súper en cuenta son las tres definiciones que os he puesto aquí. Lo primero, que es la población. La población es todos los elementos que cumplen las condiciones de nuestro estudio. Ahora luego lo veremos en un ejemplo. Pero la población sería todo el mundo. Si pudiéramos estudiar a toda la población, entonces no harían falta las estadísticas. Sería, en vez de un estudio estadístico, sería un estudio exhaustivo. Pero este estudio muchas veces no se puede realizar. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Bien porque no hay tiempo para entrevistar a todo el mundo. Bien porque no se dispone de tanto dinero. Bien porque no sería productivo. Por un millón de razones. ¿Vale? Entonces, tenemos claro que toda la población a veces no se puede estudiar. La mayoría de las veces. Entonces, hay que coger un pequeño grupo de esta población. Pues a este pequeño grupo de la población es a lo que se llama muestra. ¿Vale? Un subconjunto, un pequeño grupo dentro de la población. Y a cada uno de los componentes que forman esa población es a lo que se le llama individuo. ¿Vale? Vamos a verlo un poco en un ejemplo. Pone que una fábrica de casco, de hecho de motocicleta, hace un control de calidad para comprobar que cumple con la legislación, que son seguros, etc. Y analiza, de los 60.000 que fabrican cada día, analiza 300.000. Antes de entrar a ver esto de la población, la muestra y los individuos, quiero explicar o aclarar lo que os he comentado antes. En este caso, si se va a coger un número de cascos y se van a destrozar, no es rentable analizar a toda la población. Pensadlo un momento. Cada casco que yo fabrique, cojo, lo paso por un proceso de destrucción y digo, ah, vale, pues sí, era seguro. Siguiente casco, lo fabrico. Vale, pues también era seguro. No es viable, porque todo el dinero que estoy gastando en hacerme los cascos, lo estoy destrozando y al final no tengo nada para vender. ¿Vale? Entonces ya entendemos que es evidente que va a haber que coger una pequeña muestra, con eso decidiré si son seguros o no, y el resto son los que dedico a la venta. ¿Vale? Entonces, tenemos esta situación, la población sería todos los elementos que cumplen las condiciones del estudio. Si el estudio es que quiero comprobar que los cascos son seguros, pues la población son todos los cascos que fabrico, es decir, los 60.000 cascos. ¿Vale? La muestra sería el subconjunto que yo utilizo para estudiarlo. Es decir, de todos los 60.000, yo analizo 300, pues mi muestra son esos 300 que analizo. Y los individuos son cada uno de los elementos de toda la población, es decir, cada uno de los cascos que yo he fabricado en ese día. ¿Vale? Y así sería como yo diferenciaría entre población, muestra e individuo. Una cosa que hay que tener súper en cuenta en esto de la elaboración de estudios estadísticos, es cómo se selecciona una muestra para que sea representativa. Pero eso no nos preocupa mucho ahora en primero, ¿vale? Ahora quiero que tengáis claro qué es cada uno de los conceptos. Entonces, espero que tengas súper claro estos conceptos, porque los vamos a estar utilizando a lo largo de todo el tema. Si tienes alguna duda, pregúntamela en los comentarios, suscríbete, no te vayas a olvidar y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!